Reencuentro de un amor Solo soy feliz que a tu lado estoy Fueron tantos los caminos recorridos Buscando a alguien que se pareciera a ti Pero es que tu eres incomparable Irreemplazable siempre serás para mi Mi vida fue un oscuro laberinto Cuando partiste barco sin rumbo yo fui Pero no importa ha pasado la tormenta Y hoy solo cuenta que de nuevo has vuelto a mi Reencuentro de un amor Que un día se fue Pero a mi volvió Por fin te vuelvo a ver Solo soy feliz que a tu lado estoy Reencuentro de un amor Que un día se fue Pero a mi volvió Por fin te vuelvo a ver Por fin te vuelvo a ver Solo soy feliz que a tu lado estoy Fueron tantos los caminos recorridos Buscando a alguien que se pareciera a ti Pero es que tu eres incomparable Irreemplazable siempre serás para mi Hoy ya no importa Hoy ya no importan las ofensas del pasado Todo lo malo ha sido borrado en mi Y como viejo leño que hoy vuelve a su playa Así fue vuelto a quedarte junto a mi Reencuentro de un amor Reencuentro de un amor Amor perdido Hoy te reencuentro Hoy te reencuentro Amor perdido Al fin te encuentro Cuenta conmigo Reencuentro de un amor Que un día se fue Pero a mi volvió Por fin te vuelvo a ver Solo soy feliz que a tu lado estoy